¡Ay! Una noche de luna vi con las olas serenas Un lucero yo vi bajar y juguetear en la arena Tenía cara de diosa y un cuerpo angelical Que en mi sueño pedía nunca más despertar Y eres tú, eres tú mi bien, eres tú, eres tú mi amor ¡Ay! Mi estrella, ay mi estrella, que se me fue ¡Ay! Mi estrella, ay mi estrella, que se me fue ¡Sola! ¡El mapo es el mazón! ¡Sola! ¡Sola! ¡Ay, mi estrella que se me fue! ¡Ay, mi estrella! ¡Ay, mi estrella! ¡Ay, mi estrella que se me fue! ¡Y eso es para Monterrey! ¡Uy, sí! ¡Uy, uy! ¡Ay, mi estrella! ¡Ay, mi estrella! ¡Ay, mi estrella! ¡Ay, mi estrella! ¡Que se me fue! ¡Y suena a los metales! ¡Ay, mi estrella! ¡Ay, mi estrella! ¡Ay, mi estrella! ¡Ay, mi estrella! ¡Que se me fue! Ay mi estrella, ay mi estrella, ay mi estrella que se me fue